Déjame estar contigo, déjame ser tu amigo Déjame amarte, déjame darte mi amor Déjame estar contigo, déjame ser tu amigo Déjame amarte, déjame darte mi amor Hola, bienvenida a mi cuarto Llegaste junto a ti, llevo un tiempo Decía que te llevo un tiempo aquí Dime baby, si tú estás bien Yo quiero que baby, estés bien Dime baby, si tú estás bien Yo quiero que baby, estés bien Se apagó la luz, yo quiero que Solo tú estés a fuego conmigo Déjame estar contigo, déjame ser tu amigo Déjame amarte, déjame darte mi amor Déjame estar contigo, déjame ser tu amigo Déjame amarte, déjame darte mi amor Hola, bienvenida a mi cuarto Llegaste junto a ti, llevo un tiempo aquí Llegaste junto a ti, llevo un tiempo aquí Dime baby, si tú estás bien Yo quiero que baby, estés bien Dime baby, si tú estás bien Yo quiero que baby, estés bien Se apagó la luz, yo quiero que Solo tú estés a fuego conmigo Déjame amarte, déjame amarte Déjame amarte, déjame darte mi amor Déjame estar contigo, déjame ser tu amigo Déjame ser tu abrigo, déjame amarte Déjame amarte, déjame darte mi amor Déjame darte mi amor Déjame amarte, déjame amarte lave y el mundo Que me ayudo Ajá, déjame amarte, déjame amarte